No seáis pesados, sobre todo tú. Y sonríe un poco, es tu boda. Sí, una sonrisita para todos. No nos pongas en evidencia. Y tú, sal a bailar. Te ve, te voy a bailar de una vez. Dile a tu hija que se comporte. Dile a mi madre que me suelte el brazo. Escucha. Pero papá. Vas a comportarte de una vez por tu madre y por mí. ¿Serás capaz de hacerlo? Mamá. Mustapá. Déjala ya, por favor. Hola, ¿cómo estás? Ven y siéntate conmigo. Te quedo un poco asustada. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga, Hase. Ven y siéntate conmigo. ¡Gracias!